Así está el Puente de Cangrejos en el municipio de Sosúa. La obra va de esta manera. Miren, Puente de Cangrejos de Sosúa. Todavía no está en una estapa de construcción que digamos, miren. Esto comunica a Sosúa con Puerto Plata. Miren, esas son las condiciones actuales del puente. Miren cómo es que la gente baja. Puente de Cangrejos. Es una yola, vean. La gente es una yola. Pasa tranquilo. Miren cómo es, miren cómo es. Vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo es la vuelta del puente. Estamos bajando. Miren cómo es. Vamos a montar una yola. Su reportaje. Este es el puente. Este es el puente. Vamos a ir para allá, espérate. Este es. Dale. Y ahora aquí estamos. Lo metimos al agua, eh. Este es el nuevo medio de transporte de Sosúa. ¿Cómo es la vuelta aquí? ¿Cómo es la que usted está? Bueno, la vuelta cuesta 25 pesos. ¿25 pesos? Sí. Claro. Para los niños ni los ancianos pagan. ¿Los niños no pagan? Ni los ancianos. Ok, muy bien. Ni los estudiantes. Los estudiantes ustedes lo pasan gratis. Gratis. Qué bueno. Me alegro mucho. ¿Usted está en esto desde el momento que el puente ya lo quitaron? Tirar el puente al suelo. ¿Usted está trabajando? No, yo no. Yo no estaba trabajando. Yo estoy trabajando abajo. Ahora, ok. Ese sí, ve. A veces que está ahí. El famoso Silito. Ey, Silito, dime. Estamos chequeando aquí en medio de transporte. Eficiente, sin problema. Miren, esto es el puente. Miren cómo que la gente pasa aquí. Los Silito, 25 pesos. La baja en la cabeza. Guau. Mírenlo ahí. Llegamos. Llegamos. Esa es la vuelta de Cangrejo ahora. Estamos en un reportaje aquí, ¿eh? Cachucho en la cámara. Ven allá. El famoso cachucha. Así es. Ahí está la de la Fuerza Aérea. Déjame pasar para allá arriba. A ver si. Seguí en el reportaje para subirlo. Ay, María Santísima. Ay, Dios. Oye. ¿Todo bien? Ah. Comiendo arroz malo. Miren, señores. Seguimos. El otro lado del puente. Ya pasamos. Verificando. Cuáles son las condiciones. Del puente de Cangrejo. Un reportaje amplio. Para que puedan presentarlo y pasarlo. Bueno, Fran Alcántara Cachucha grabando las condiciones. Grabando. Esperamos que el gobierno haga su trabajo. Y aquí va a comenzar el puente. Miren. Estamos del otro lado. Mírenlo ahí. Puente de Cangrejo. Puente de Cangrejo. En el municipio de Josúa. Esas son las condiciones. Miren allá. Estamos allá. Así es que. Gracias por. Estar con nosotros. Reportaje especial. Palante. Seguimos. Gracias. 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 所以呢. Seguimos.